Advertencia, las expresiones vertidas en el siguiente episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del canal Jesus24PR. Dímelo, Siervito y Siervito, que me estás escuchando, que me estás viendo, que me estás sintiendo. Hola amigos, bienvenido a una nueva edición de esta tu iglesia, mi iglesia, la iglesia de Rastrillo Posca, este que te habla como toda la semana, el productor de productores, Jesus the producer, dejamos apagar la vitrina hasta que está aquí, que me está en la cara, ciego me tiene. Oye, no me la den para día, por favor. Yo sé que lo estás preguntando y yo sé que ya tú tienes la contestación, pero para el que nos está viendo y escuchando por primera vez, el que tengo aquí, mira, aquí debajo, aquí. Aquí, hola, aquí debajo, el campeón de todos los pesados, no me lo mire, el campeón de todos los pesados, el Kevin, y mira, la cabeza, que me encamina, recto, recto. Ah, pero este tipo no quiere hoy, mira, esto está malo aquí. ¿Por la vaginal? ¿Por qué me toca eso cuando tú te vas? El pastor Luda. ¿Qué está pasando? Mira, que las putas, que la droga, que el alcohol y la lujuria, y la fornicación, me los bendiga. Amén, señores y señores, mi querido campeón. Oye, este tipo últimamente viene fino, lo estoy viendo bien elegante últimamente, lo veo con energía. ¿Quién es, señores? ¿Quién es, señores? ¿Quién es, señores? El doctor Luda, que da energía. ¿Quién es? ¿Quién es, señor Luda? ¿Quién es, señor Luda? Bueno, tengo un saludo al luchador que en todas las promos llora. ¿Qué es eso? ¿Quién es, señor Luda? ¿Quién es, señor Lod? El de la historia. ¿El de la historia? El de la historia. que la historia es más larga que Phan Magul. ¡No hablo! No soy un caer de anche. ¿Quién vio Phan Magul? The Finish. The Story. Me cago en la rada, señores y señores. ¡Mira! ¡Fal día será! ¡Fal día será! ¿Cómo te sientes hoy, campeón? Dígamelo, ¿cómo te sientes, papitón? Me siento bien, me siento descansado. Casi siempre este día es el día más jodón y cansón. Porque termina costándome tarde. Pero lo hacemos por ustedes. Los que me están viendo, papá. Y señores y señores. Ahí está. 48. Ah, no tengo yo para eso. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, yo creo que no. Ahí está. Sí, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 48, yo voy a ir 4 y 3. Cuidado ahí. Fíjate. Si el Mario dejó un mini y no le dijeron nada por los dedos. Exacto, exacto. Gracias. El Mario dejó un mini. No me guste, me guste. Que nos tiene aquí por 48 semanas consecutivas. Vacilando, jodiendo. Y trayéndote a la misa. Mira, todos los jueves a las 4 y 20. 4 y 20. Por el canal de él. Por Gisub24. Mi productor. Ahí está. ¿Qué está pasando, productor? Eso es así. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle a esto. Mi disculpa, mi gente. Tenía otro. Me escuché bien, huele bicho diciendo eso. Tenía un tema, pero mi disculpa. La persona no pudo llegar, así que... No... Así que mi disculpa, porque esto es un podcast que veníamos serios hoy. Veníamos serios. Pero, pues... No pudo llegar por el interconveniente. No sé qué le pasó. Se quedó dormido. No sé qué le pasó. Se quedó dormida. Pero... Algún momento llegará. Tiene tu espacio. Así que... Mi gente. Dígame, productor. ¿Qué vas a decir, productor? No, no, no. Pero no, que te echaste pa'l frente ahí, como siempre haces. Este cabrón me sigue poniendo en el spot aquí. Vejate de mí, chico. A ti es el podcast. Déjate llevar. Déjate llevar el canal. Te voy a decir así, pa' rápido, papá. ¡Arrapiante! ¡Hijo del diablo! Ay, señor. Mira. Tenemos el salmito de hoy de nuestro hermano Héctor Delgado. ¡Viene bien decido! ¡Es el saldo! ¡Ciiendo! ¡Viene bien decido! Te salen ahí. Y dice así. ¿Por qué me calientas? Estás buscando que yo te acorrale. Vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades. Bonjour, matán. Ese gato tuyo, un patán. Tú eres mi Eva y yo tu Adán. Volvió el charlatán. Ready pa' pillarte en el ratán. Pa' pegarle tan, 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 tan. Azotarle tan, tan, tan. Y hacerle tan, tan, tan. Nuestro hermano Héctor Delgado. El regalo de esas hermanitas. Amén. 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 Amén, señores y señores. Mira, estamos, estamos preñados, estamos preñados esta semana. Estamos, mira, hay muchos temas, hay muchas cosas corriendo por ahí. Así que vamos a empezar con lo más caliente. Lo más caliente. Es algo que también nos va a afectar a nosotros, a por lo menos a mi red social y a la red social del otro podcast. Estamos hablando que el Congreso de Estados Unidos quiere quitar tictos porque se sienten amenazados por la red social de tictos. Por las cosas que salen ahí, porque hay muchas cosas que salen, mucha, mucha información que no dan en CNN y en otras páginas. Y en tictos se ven más cosas y ya la gente está consumiendo más tictos, las noticias tictos que, que las mismas noticias de las prensas amarillas. Y es por eso el mito, porque la gente está hablando, claro. Pero, olvídese si quitan tictos y muchas cosas más, porque hay mucha gente que no lo usa. Pero yo por lo menos a nosotros nos quitaría el vacilón que tenemos en tictos. Pero yo lo que dicen es, o sea, la, la, cuero en cuero, la razón principal es por seguridad nacional. Sí, sí, sí. Porque esa gente de allá, pues obviamente al tener información de, de tarjeta de crédito y qué sé yo, y otra información de la gente que vive en los Estados Unidos, pues ellos lo, lo, lo ven como una amenaza. Tú entiendes. Ah, ok. Lo ven como una amenaza. Yo, dicen ellos. Como una amenaza. Ellos lo que están diciendo es que, eh, prácticamente forzando a esa compañía de Japón o de Corea, yo creo de Japón. ¿Papón? Eh, eh, Corea. El cabrón, pa' allá abajo de este cabrón. Pa' allá abajo. Pa' allá abajo. Eh, pa' allá pa' el coronavirus. Pa' allá abajo del coronavirus. Y, este, pa' bulan, pa' allá pa' bulan. Ah, esto promete decirlo. Ya empezamos mal. Sí. ¡Se acabó esta mierda! ¡Se acabó esta mierda! ¡Se acabó esta mierda! Ni quince minutos de porca, ya se acabó. ¡Vámonos, vámonos! Mira. Mira. Siempre dicen que se sienten amenazados por todo. Siempre dicen. Eh, no, pues dicen que es, es chino, es chino. Son chinos. ¡Chino! Pa' allá abajo, te dije. O el PP6 que te come. De... Acabé ese emulciado. Sí, lo que es el cabrón. Ya les vamos a hacer el corazón. Toda la vez. So, ellos lo que, el congreso que está diciendo es que, prácticamente, o sea, ellos quieren que ellos vendan la compañía. ¿Qué? Que, o sea, para comprarla acá, o que si no la venden, pues obviamente, pues los van a variar en Estados Unidos, porque hay que aprovechar la información. Y luego cuenta, y suena simple, pero esa gente tiene un criterio del cabrón ahora mismo. Cómodo. Pero, mira cómo son las cosas. Los pelos del... Yo puedo entrar donde yo quiera, puedo entrar donde yo quiera e invadir, pero una aplicación no me puede joder la nación. No. No, ni para Dios. Dios libre. Pero, yo te puedo joder para allá y para allá. Es que ellos quieren controlar todo. O sea, ¿cómo ellos llegar a controlar el petróleo? Ah, bueno, hay una guerra. Hay que meternos para allá. Hay que defenderlo. Yo, nosotros, defendemos a nuestra gente. O sea, hay que meternos allá. Hasta las últimas consecuencias. Ah, miren el petróleo. Ah, pero yo no te puedo meter una aplicación a Estados Unidos porque yo no te puedo meter una y lloro. No puedo. Mi nuevo vitre. No puedo porque lloro. Pero... Pero yo entiendo... Ok, en parte, se escucha estúpido. Pero yo entiendo en parte el punto. O sea, porque ellos pueden hackear. Ellos pueden hackear con esa aplicación. Eso es como un Trojan Horse de esos. Pero es que con Facebook pueden hackear también. Sí, pero Facebook no es de ellos. Facebook no es chino. Pero este es el problema. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si tú vienes a ver, ninguna aplicación de Estados Unidos se usa en China. Son las de ellos mismos. Son las mismas aplicaciones de China. No se usan las de Estados Unidos. Exacto. Los Estados Unidos quieren hacer lo mismo. Es como que no pueden usar la aplicación de nosotros allá. Nosotros no queremos que aquí usen... ¿Sabes cómo los están partiendo? Y disculpe por la expresión. Ay. Como Trump le puso impuestos. A los chinos. Vamos a hacerte una aplicación que tú puedas comprarme por aquí mismo sin impuestos. Los impuestos son más baratos. No te voy a cobrar tanto. Y eso es lo que... Y como a Estados Unidos le gusta comprar porquería. Y a Puerto Rico también. Ya tú sabes. Cayeron en ese juego. ¿Sabes qué es eso? Dime. ¿Qué es eso de chino? Esa es la aplicación de Temul. ¿Es China también? También. ¿Eso es chino? Eso. Vamos a ponerte alguna cosa. De momento se cayó Wish. Ay, salió Temul. De la noche a la mañana. Si manejan aplicaciones de China. Nadie lo sabe. Nadie lo vio así. Nadie lo vio así. ¿Sabes de Wish ya no existe? Existe, pero no sé. Existe, pero nadie lo usa. Todo el mundo usa Temul. Sí, pero se cayó por Shein. Por la aplicación. También. Pero dicen China. Aquí dicen China. Exactamente. También es otra que también se cae. Esa es otra que está también ahí. Que tumbó. Tomaron a eBay también. Entonces esa gente tumbaron a eBay. Sí, no. Tuve yo ya una situación bonita. Es que eBay. eBay tiene unas clavaderas ahí, papi. Porque... Ay, qué rico. Sí. No tan solo Puerto Rico, pero eBay hay unos que... Y son los vendedores como tal, no es eBay como tal. Ahora soy yo. Ahora soy yo. eBay le está haciendo así a Puerto Rico. Pero, pero, pero no es eBay la aplicación como tal. Son los vendedores. No, no, son los vendedores. Papi, compra una mierda de, qué sé yo, ponle 15 pesos. Ah, pero entonces el chip y son 8 pesos, pero ¿y entonces? Eso es lo que está pasando. Que es por eso todo el mundo compra el dentito. No le estamos tirando las aplicaciones, por si acaso. O sea, que estamos haciendo comparativas. No, en Amazon. Ay, respete, se mueve la calle, más civilización. En Amazon te está tirando, te tira el chip y el carro, y más el tax también. Lo que pasa es que ustedes, a ti, a ti, a que estás ahí debajo mío, y a estos boricuas. Esto es para que la gente sepa a quién le estoy hablando, aquí abajo. Sí, porque la gente no está viendo. Está bien, pero yo puedo estar hablando al pastor, aquí abajo. Dime, abajo tú yo estoy. No, tú no estás abajo mío. ¿Tú eres mi computadora así? ¡Háblame ahora! ¡Háblame ahora! Bueno, si me vas a hacer temeo de ahí. Era, este... Te hago un alkeli, papi. No, yo paso. Yo tomo oficio y no juego. No, chau, güey. ¡Merdida fea! ¡Merdida fea! Mirá, lo que pasa es que tú y los millones de puertorriqueños macetas y menes no quieren pagar por la aplicación de Prime. ¿Tú me entiendes? Porque Prime te da el shipping gratis, pero entonces lo quieren toque galado. Lo quieren toque galado. Eso nada así, siervo. Eso nada así. No, y ¿sabes qué es lo cool? Que Prime a cada gato pone lo del free trial ese de Prime. Pero un like es insano. Eso es una cura. Curete. A ver, pero también está mala, ya que también Estados Unidos está ahí con el problema. También el problema, en Puerto Rico hay un problema. Ajá. Sí, si se va a TikTok, ¿quién se va a hacer Ricky Darby? Que se vaya a bailar pa'l carajo. Que coge al maldito avión ese y que se vaya pa' allá pa'l carajo pa' China. Y ya. Y ya. Y ya. Ese, mira, ese último video que hizo. Ajá. Cómo se me olvidó de lo que era lo que decía. El que estaba ahí en un espejito ahí. Con la mierda esa que parece que se trató de arreglar la barba y se mondó la mitad de la barba. Mira, respétese, cielo. Respétese. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, cabrón. La barba es asfisticia de Ricky Darby. Parece, tú sabes, la máquina esa de recortar barba, pero que son los tres circulitos. Parece que está hablando por teléfono y se la dejó pegar y miró para el aviso. ¡Ah, diablo, puñeta, me jodí! Mira, ¿qué pasó? Cuéntenme, mira qué es esto. Mira. Mira, él sacó un video llorando, Ricky Darby. De, ah, gracias a TikTok, personas como yo, dejamos los vicios de Pepa. Yo tenía un vicio de Pepa y TikTok, me enseñaron cómo hacer TikTok y video. Y el que la tiene que montar en TikTok soy yo. Y tú no puedes quitarme TikTok, ¿qué voy a hacerme sin TikTok? Mira, pues, cabrón, ¿qué vas a hacer sin TikTok? Yo, sencillamente, nada, porque a nadie le importa lo que tú hacías. Te estamos dando aquí, porque es que no me interesa darte... Y no me ronque tampoco de billete y de chao, cabrón, porque todo el mundo sabe lo que nos hemos jodido taxistas. Sí, 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 lo venga. Y darle a los taxistas, pero no me ronquete que eres papo milloneta. Espera, espera, espera. Tres piroldas. Y las tres piroldas esas. Tres piroldas esas, por dios. ¿Ale era Bruxila? Dame, 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 chécate otra vez. Dame, 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 dame. Es la última. Ah, diablo, sí, boludo. Yo creo que era Bruxila. O el tipo ese que tiene una foto tú con ese que se pinta también la cara. También yo creo que era ese. O el que tiene 10 hijos. Él se llama Ricky Darby Rhodes. O el tipo del de Jodron también. Está llorando. Si me quitan las redes que yo voy a hacer, pero está sencillo, papi. Dedícate más tiempo a guiar más y a coger más personas y a llevarlos más. Y te quita la estupidez ese, ¿me entiendes? Oiga, yo sé que este no es el podcast de lucha, pero si Vince Russo ve a Ricky Darby, se tira el bachá de Vich 2000. Con Ricky Darby. No, por dios. Este momento de ser el ticto, cierro ya. Este momento. Me va a doler por mi, me va a doler por mi de ser el rastrillo en ticto. Me va a doler, pero si es por el bien de este, si es por el bien de Licha, si es por el bien de que se va Ricky Darby, si es por el bien que se va el Dientú, si es por el bien que se va por el otro taco, si se va la familia aquella, si se va el otro, el otro fan. Gracias. Yo soy bien gracioso, me va a quitar ticto. ¿Cuándo tú eres gracioso? ¿Cuándo? ¿Me entiendes? ¿Cuál es de gracioso que un aneurisma? No, papi, eso. Es bien sencillo, yo lo pido de hacer ese cabrón, y yo no puedo, yo no puedo, y yo creo que por eso es que él tiene los views, yo no puedo, y trato. No es preocupado, eso es comprado. No puedo dejar de mirarle los dientes cuando habla. No, hombre. Es gracioso que una embolia. Nacho. Baby, jajaja. Una conversación de molusco que está difícil. También. Sí. Hay muchos dientes ahí, una pala de tiburones, hay muchos dientes ahí entre el molusco y él. Demasiado. Sabros. Demasiado, 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 hay muchos dientes ahí, demasiado, hay muchos dientes. Lechón. ¿Verdad? Lechoncito. Por favor, de verdad, de verdad. No nos importa si van a cerrar el TikTok, pero es que si lo van a cerrar por Ricky Dalvin, gracias, Congreso de Estados Unidos. Yo ahí tengo. Muchísimas gracias. Nosotros abrimos para, yo abrí el TikTok, para ver cómo se funcionaba, para ver cómo después, para hacer videos, para cortar aquí, para saber cómo es, y con ti eso. Y para poner clips. Y con ti. Exacto. Y es para hacer clips de aquí, y te digo la verdad, todavía somos unos nenes todavía, porque he visto otros videos de otra gente, y somos unos nenes todavía al lado de esa gente. Esa gente lleva años, parece que llevan años ya. Llevan años, son guau. Acuérdate que se me cayó algo aquí, espérate, mamá. Ey, que se te cayó, ey. No, hombre. Ay, Dios mío, este nene. Así que, si van a cerrarlo, por favor. Ha sido el día, que mapaches me han pasado, maravilloso. Ciérrelo, porque en verdad, en verdad, hace falta que cierren TikTok por la humanidad. Así que, ahora, me voy con TikTok también ya. Yo vengo con una leve, en este momento yo vengo con un, como te digo, un leve consejo, un leve consejo del pastor, ¿verdad? El pastor, dando consejos en estos momentos de la vida. Déjame buscar su nombre. ¿Por qué es que tengo que buscar su nombre? Déjame buscar su nombre. Ok. Natalia Berríos. Yo no sé, Natalia Berríos. Yo sé, amiga, que quieres implantar una moda, de, como Frida, ¿me entiendes? Mira, tengo hasta la camisa de Frida, las cejas completas, de no ofertarte las asilas, y verte bien, yo quiero, yo no sé, pero mami, ¿quién te dijo que eso se ve bien? Tú no eres francesa. Los hippies de los perros. No, mami. La otra vez un video de ella dijo, ah, mira cómo yo me he feito, cabrón, lo que eso fue. Ya, tres pelitos se quitó, tres pelos, cabrón, tres pelos. Y yo dije, si así tienen la cortina, yo no sé cómo tienen la alfombra. Esa forma tiene que estar pelúa, tiene que estar papi de, de, de terciopelo, pernao para atrás. ¿Me entiendes? Ay, Vil. Wow. Ay, Vil, ¿eh? ¿Entiendes? ¡Perdida sea! Gracias. Entonces se atreve, se atreve a subir, videos así, da un brequecito. ¿No entiendes? Mira, mira, perrita hecha, yo cagarme en tu madre, mil veces. Porque es que, compadre o la leve, chacho. Lacho. Si yo tengo un paro. Ey, no sé tú ves. No, yo paso. Pero yo tengo un paro que si se atreve, yo voy a esa villanantillana. Eso cómodo. Se la lleva cómodo. Mira, si se afeita, se lo meto. Ah, los sobacos. No. Esa es la que le voy a poner la, mami, Matalia Riverrillo, si te afeita los sobacos, te lo meto. Escúchame, escúchame, y tengo un paro que dice que después de las doce no se escoge, se recoge. Claro, pero, uy. No sabemos qué tan cierto es, porque no me ha pasado, pero. Consejito para la amiga mía, por favor. ¿Qué tal que es esto? Amiguita, por favor, esos sobacitos, vamos a recortártelo. Tienes esto, mira, tienes esto allá ahí en tus pelos, mira, ahí en tus sobacos tienes esto. Está difícil, yo sé que esto es difícil ver esto, yo lo sé, pero, ahí, una mujer, a mí qué pasa, por favor. Por favor, cada vez que la ve. ¿Cómo es? Se murió el diablo. Sí, en verdad que sí, se murió el diablo con esa, uff, Dios mío, cada vez que la ve, digo, diablo, pasen eso, por favor, esa es otra más que era, hay que pasarla rápido, porque, Dios mío. Uff, mira, esto no es de Gangster, volvió otra vez el temita, esto no es de Gangster, vamos a respetarlo, en verdad. Arrestan policía por narcotráfico. ¿Cómo? Y todo mundo dice, ¿cómo? Esto no es nuevo, mi gente, esto no es nuevo, mi gente, esto es viejo, esto viene de los tiempos de antes. Lo que pasa es que hay brutos como este que se dejan ver. Brutísimo. Esta gente, este policía, que tenía acceso al aeropuerto, a algunos lugares, no quiero mencionar su nombre, porque, pues, no nos interesa, solamente queremos ver la noticia, para vacinar aquí un rato. Tenía acceso para entrar a algunos lugares, y algunas familias trabajaban allí, pero el querido bruto animal, el espermatozoide que gendró la madre, y se lo olvidó gular, y entonces, para este animal de madre, el hombre venía con sus maletitas, traficando droguitas, ¿verdad? pero el bien brutito, se lo olvidó que esos días no trabajaba, y fue, a hacerle, que a trabajar esos días, yo voy a trabajar, y cuando lo pillaron, me dijeron, mira negro, me acabo, ¿qué pasó? A ver esas maletas ahí, para ver qué tienes ahí, a ver qué tienes, no, no, que esto no quiere ir nada, chábre, tranquilo, tranquilo. Hay audio de, de, de los federales, ¿cómo? ¿Cómo se dieron cuenta? ¡Se cagó esta mierda! 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 Hasta que se acabó esta mierda. Rami, desde la de la, los de antes sabían hacer las cosas, porque los de antes, la policía de antes, sabía cómo, escortar los narcotraficantes, a qué hora, este, darle escorta, y todo, pero este se dejó ver bien fácil. Para el tiempo de Alejo Maldonado. Dos meses, dos meses, lo que tú, dos, dos putos meses, fue la investigación, lo que duró, a un policía, dos meses, dos meses, se supone que un policía, te da más estudio que un narcotraficante, se supone, al parecer no, pero ¿qué ha pasado? Por lo que estamos viendo, que lo que están subiendo la policía, son gente buena, gente, gente grata, lo que están subiendo son por, por lo que estamos viendo, que lo están pagando bien en la policía. Tacho, la policía, esto es lo que hay, si, nadie más quiere aplicar, bueno, Tacho, el gradual, olvídate de eso. Tacho, en tu día libre, y uniformado y todo, fue uniformado en su día libre, me dijeron, pero es que tú no estás en dominado hoy, pero ¿qué estás aquí? ¿A qué tú llegaste? Dime, cuenta. Tacho, trabajó un turno completo, ocho horas gratis, ¿ah? ¿A qué tú vienes? Los familiares, yo amo mi trabajo, decía él. Los familiares esperando ahí, la jugada en que el tipo venía, se cambiaba, abría las puertitas, llegaba y soltaba a los familiares, nos vemos, adiós. Dos meses haciendo lo mismo, dos meses haciendo lo mismo, comodito, comodito, bien fácil, así que, eso no es de Ganter, seguimos en el mismo, en el mismo lugar, que no es de Ganter, estas dos queridas damas, dos damas, al fin, se ve, el, la ley 54 para hombres, al fin se ve en Puerto Rico, aleluya, aleluya. Hombre, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, te felicitaron el martes, en el día del hombre. Anda, a ese sí lo felicitaron, a ese sí que es hombrito, ese hombre es hombrito. Ven acá, felicidades, total. Esta noticia, que estamos leyendo, esta querida mujer, fémina, esta fémina, fémina, que llevaba a sus cojones, en su sitio, fui yo al marido, y le dijo, tú no te vas a montar aquí, y lo bajó, a son de bofetada, de su motora, a son de veras, maldita sea, maldita sea, tú no vas para ningún lado, tú no vas para ningún, así mismo, así mismo, por ahí mismo, y pues encontraron, causa, de maltrato, al hombre, al fin, así que, al fin, hubo, hubo ley, para nosotros, hubo, mira, gracias al, al juez, que encontró causa, pero ella prestó, la fianza, y está afuera, así que, y tenemos la otra bandida, que es de Carolina, 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 lina, liga, no hay liga, liga, que se dedicaba, a comprar, que se dedicaba, a robar, y a comprar carro, oye, que negociazo, que negociazo, papi, pero dime, quien en Puerto Rico, no tiene pieza robada, de carro, por favor, me entiende, quien no tiene, a veces, tú ves esas puertas negras, y no tenían label, boli, pero que pasó aquí, pero que pasó, un carro, un carro blanco, y una puerta negras, yo la compré así, yo vi una vez, yo vi una vez, un carro, mira, te lo juro, yo vi un carro blanco, una vez con una puerta azul, yo no pregunté, no iba a hacer preguntas, tampoco, porque a mí no me interesa, yo lo vi, yo compré el carro así, vino así, vino así de fábrica, de una, y lo registraron así, en obras públicas, eso a mí no me incumbre, me tiran, me tiran el pitón, no, se le fue la pintura, en esa puerta nada más, se le fue la pintura, no hay más nada, no pasa, le echaron algo, le echaron un aditivo, creo que fue un aditivo ahí, que le echaron, así que, dos féminas, seguimos con la féminas, Mario le dio dos bofetas, y te dijo, te montas, y te vas, para el carajo, para casa, montate hijo de puta, ojalá yo tuviera así, por ahí mi vida, mira, y si tú te quieres montar, hijo de puta, montate en todas las redes sociales, que tenemos nosotros aquí, señores y señores, montate en Instagram, como la de, iglesia de rastrillo, montate en, en Facebook, iglesia de rastrillo, montate, en TikTok, no sabemos hasta cuándo dura, pero, iglesia de rastrillo, montate en X, iglesia de rastrillo, montate en Spotify, iglesia de rastrillo, montate en Amazon, iglesia de rastrillo, en Amazon Music, montate, mira, también en Google, también montate, señores y señores, en Amazon, en iglesia de rastrillo, señores y señores, seguí por ahí abajo, y el platillo principal, de todos los jueves, todos los cuatro y veinte, señores y señores, para que te deje el pospazo, y te escuche la misa, con todos nosotros, que va a llegar allí, vaya allí, y dele a la campanita, allí sus veinticuatro PR, en YouTube, suscríbase, para que te lleve, mira, te llegue todas las bendiciones, nosotros, de la número 48, y se está acercando, rastrillomanía 50, señores y señores, se está acercando, a rastrillomanía 50, vamos a ver, y yo creo que mi productor, me dijo que veníamos en vivo, algo así, me dijo, no sé, las palabras del señor, we going live, baby live, ay Dios mío, me llega, me llega, me llega adentro, me vengo, señores y señores, le faltó algo, ¿qué le pasa al productor? si le faltó algo, pero supuestamente, vamos a ir en vivo, poniéndolo por el camino, recto, por la vaginal, exacto, si no hay cual miedo, para trillo 50, cuento, vamos a ver, si traemos, dos muchachas, del bando, lésbico, del mundo, de allá, y nos van a contar, historias, de que han pasado, de que mujeres, curiosas, y cuento, me dicen, quiero y no quiero, y pasan cosas, que me quieren contar, y aquí, así que, vamos a ver, si en rastrillomanía 50, para los bellacos, no estoy en el sábado, venimos por ahí, venimos el primer, bellacos, llegó tu día, señores, señores, llego tu día, gracias papito, bellacos, 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 bellacos nocturnos, bellacos nocturnos, para que estés pendiente, para que estés pendiente, vaya a Telegram, al grupo más caliente, más caliente, más caliente, la congregación de rastrillos, vaya allí, y allí el sábado, le vamos a darle el link, y vamos a ver, la primera ronda, que nos vamos con mamizón ya, hijo ya PR, la primerita, primerita, ronda, señores, para el sábado, así que, esa es la que hay, muy interesante, si me preguntaban, si el señor nos da, si el señor nos permite, 20 segundos, para ver, todo ese material, vamos allá, para ustedes, señores y señores, vamos allá, síganos en todas las redes sociales, ya lo dije, lo nuevo, buenos días cabrones, así que ya ustedes saben, vayan allá también, denle like, denle en chat a la página, buenos días cabrones, ahí está, buenos días cabrones, así que, esa es la que hay allá, también vayan, denle like a la muchacha, también a nosotros, nos estamos quedando, como si fuera un estudio, venimos con un estudio, aquí también, venimos con un, ya tú sabes, venímoslo pronto, así que, mi gente, gracias a ustedes, gracias a ustedes, venimos muy fuertes, mira, y aquí, para, último, lo último, lo último, este hombre se emborracha, se emborracha, y le transfiere, medio sueldo a su ex, ¿qué? ¿qué? pues mira, yo me emborraché, ¿qué ha pasado? me sentí amoroso, y le envié, no, mira, me tocó el corazón, y le envié, medio sueldo a mi ex, porque siento que estaba, sin comer, siento que estaba, siento que estaba pasando necesidades, de cientos, uy, de pensar una mamada, uy, pero tampoco, tampoco te he tanto descalofrías, porque a Diana Grande, le pasó 1.25 millones, al marido, de divorcio, ahí, sí que también me tocó, el corazoncito, ahí, me tocó, mira, de uno, le dijo, toma este menudito, toma este menudito, toma este menudito, mira, pero mira como es esto, le pasa 1.25 millones, y más, va a pagar los servicios legales, de 23 mil dólares, ¿me entiende? va a pagar todo, ella va a pagar todo, ella va a pagar todo, ¿qué pasó? dígame, me duele el pecho, es que está poniendo millones, y yo, espérate, por eso, ella le va a pagar, 1.5, 1.25 millones, ¿verdad? a su vez, por el divorcio, y le va a pagar, los servicios legales, del abogado, pero, pero, no me dijeron cómo voy a hacerle, es con carne, que lo va a pagar, con carne, porque ella dice, que están, ella dice, que están terminando, como amiguitos, como amigos, porque no, ¿verdad? tú me entiendes, somos amigos, tremendas dos personas, y por último, y por último, para terminar este podcast, mi cafecito de, de grano, ya lo que linda se ve, el ich en la iglesia, me acabo en la madre, el diablo, claro, y para ti, papi, con su recortito, corto, papi, y anda el gin, limpiándose el sistema, se parece, se parece a mi estreñir, en el baño, cuando no voy por tres días, ahí, verdad, yo la prefiero, sinceramente, yo la prefiero, meter la iglesia, que me estoy haciendo videos, haciendo cuantas estupides hay, de verdad, si eso es lo que hay, la vamos a mantener ahí, tranquila, déjenla, y la dicha rengel, si de verdad, la quieren, apoyen, apoyen lo que está haciendo, yo lo único que le puedo decir es, existen faldas más grandes, para que tapes tu iPad, del pie, por favor, ¿me entiendes? así que, vámonos, porque la cámara de Kevin, la cámara de Kevin, está haciendo como si fuera los 90, siento que estamos en los 90 ya, siento que estoy subiendo y bajando, tú sabes que dijiste eso de la tablet, y me tomó un minuto, pensé como de la tablet, a hacer grillete, cabrón, vámonos, espera que la cámara de Kevin, que está como si fuera los 90, mira, 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 uy, oye, ahorita dijiste los dientos, y tú me molusco, el sin diente, y el marido del hicho, diablo, clase pelé, diablo, cabrón, diablo, el último diento en pie, diablo, last time, Nacho, guau, diablo, sí, sí, vámonos, ya, ya, antes que se quede, se acabó esta mierda, se acabó esta mierda, yo soy, que la puta, que la droga, que el alcohol, y la lujura, y la fornicación, me los bendiga, y este fin de semana, este fin de semana, yo espero que tú metas, y no te vayas en blanco, como la cámara adentro, ¿viste? Así que vámonos. ¡Adiós!